Gracias por continuar a esta hora de la mañana. Yo quiero saber, por ejemplo, si hablaba de la figura del nepotismo. Realmente, y generalmente los periodistas, verificaban las nóminas de un funcionario que está en una dependencia. Si pone sus parientes, pone la gente suya vinculada familiarmente, la ley eso lo impide. O lo objeta. Ahora, ¿qué pasa cuando siendo del mismo partido, yo cojo los míos, se los llevo a usted, y usted me da lo suyo y yo lo nombro? Acuérdate que no todo lo legal es ético ni legítimo. Eso es lo que están haciendo. Tú me pones allá que yo te pongo aquí. Pero eso es falta de un compromiso societario, falta de un compromiso con la sociedad. ¿Por qué? Porque no es justo, Edi, que tú tengas cuatro hijos y los cuatro estén trabajando en el Estado, ganando muy, muy bien, cuando en República Dominicana el desempleo es muy alto. Un momentito, Cándido, con el permiso suyo. Tengo en línea telefónica, porque había pedido llamar, y me alegra que haya aceptado conversar al señor Dino Marrancini. Dino Marrancini es un activista, ha trabajado con algunas denuncias en este país, y él es el papá de uno de los jóvenes que fue secuestrado la noche del sábado, que se fue afectado y ha aceptado hablar en este programa. Dino, buenos días. Sí, buenos días. Vamos a ver si lo logro escuchar. Buenos días. Yo no sé si lo están escuchando ustedes, yo no lo escucho, hasta que no lo escuche yo. Ahora sí, Dino, ¿usted me escucha? Hello. Hello. Avísenle, por favor, que estamos, a ver si logramos recuperar más acertadamente esta llamada. Él ha aceptado conversar, ha estado en gestión judicial con respecto a este caso, y entonces no quería ser yo, sino que él cuente cómo le parece, cómo lo ve y qué es lo que ha ocurrido. Vamos a recuperarlo posteriormente, si es bueno que le expliquen que vamos al aire, no sé si creo que eso fue lo que le dijo el productor, para tratar de ver si recuperamos antes de que termine el programa, estamos a la ley de 15 minutos, y conversar con Dino Marrancini. Pero usted decía, perdón, recuperamos. Que no todo lo legal es ético, ni moral, ni legítimo. Pero además, es la visión de que el Estado es de nosotros, eso es lo que se llama el neopatrimonialismo. El Estado es una extensión de mi familia, de mi casa. ¿Por qué? Porque no existe lo que se llama concursos. Entonces, fíjate, por coincidencia, todos los familiares están trabajando y el encuesto vuelve. Eso no debe ser. Es porque además... Ahora, si tú me dices que entraron por concursos, en igualdad de condiciones con otros, ¿Eres raro que sea de un grupo? No es por concursos. Porque usted coge una encuesta y dice, ¿cuántos millones de personas hay aquí? Incluso usted busca a los profesionales, y usted dice, bueno, usted reúne 10 personas, ¿de esas cuántos trabajan en el Estado? ¿2, 3? Pero cuando usted junta al comité político, resulta que a los hijos le das 90%, 100%, no puede ser. Eso es cuando usted junta a la gente que dirige le das 90%, no puede ser. Tú puedes decir 100%. Tú dices, ¿se podría decir 100%, vamos a dejar un 10%? No, no, es la concesión del Estado, el Estado es de nosotros, y nosotros hacemos con el Estado lo que nosotros querramos. Y si tenemos que poner a nuestros hijos en el trabajo y los mejores, es para ellos. Y si tienen que conseguir las mejores becas, es para ellos. Esa es la concesión neopatrimonialista del Estado. Si se reparte algo, me lo reparto. Si hay becas, me la cojo. Si hay viaje, me lo voy yo también. Si hay una contrata, voy a la contrata. Si hay un puesto, van mis hijos. Si hay una embajada, van los míos. La esposa, las amantes, lo que sea, todo el mundo vinculado. Entonces, es un círculo muy cerrado. Porque es el Estado partido en degradación, en putrefacción. Porque eso no se hace. Esos niveles de incidencia, digamos, en la administración pública, y ese, por eso salió el mote de come solo, en cierto modo. Pero eso de agarrar para los míos, porque yo estoy gobernando, y cuando entro barro y se quedan los míos, parece ser que ya es una vieja práctica en la política dominicana. No, eso es la concesión del partido hegemónico, donde no hay separación entre el Estado y el partido, y entonces el partido es una prolongación del Estado, y el Estado es el partido. Y lo asumen desde el punto de vista patrimonialista. Si tú me dices que ellos están súper preparados y concursaron, yo no puedo decir nada. Pero ten la plena seguridad que el 95% no ha concursado para estar en los puestos que están. A mí me llama la atención de la gente que trabaja en áreas diplomáticas, por ejemplo, que está en determinadas delegaciones diplomáticas, pero está aquí, y cobra ya. Entonces, ¿cómo pasa eso? Eso es grado de putrefacción, de degradación de la administración pública. En el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha tenido como ese pesar toda la vida, porque desde la época, recordamos Morales Troncoso, por ejemplo, desde esa época, siempre que se hace análisis de lo que pasa en la Cancillería, vamos a encontrar que ha sido una vieja práctica la de beneficiar, primero políticamente con estos cargos, y luego eso va en perjuicio de la gente que verdaderamente estudia relaciones internacionales. A mí me da pena la gente que estudia relaciones internacionales. ¿En qué país? Sí. Yo conozco gente que son políglota y han estudiado eso y no han tenido acceso a eso. Y otros que no han estudiado nada, sí. Hablemos de los salarios. Vimos esos salarios. Cuando la gente entra y ve, están circulando los salarios estos por redes sociales, le están mandando por WhatsApp, las sacan, incluso con un nivel de verificación superior al de los medios formales. Cuando la gente ve esto, eso contrasta con el salario que gana la población dominicana. ¿Cuántos salarios tenemos? ¿Cuánto pesa el trabajo informal en República Dominicana? Me gustaría como un poco una biografía. Según la Tesorería de la Seguridad Social, el salario promedio general en República Dominicana es 21 mil pesos. Sin embargo, en República Dominicana hay 23 salarios mínimos. Actualmente, el salario mínimo en la Administración Pública, si se llevó a cabo, es de 10 mil pesos. Eso equivale a 200 dólares al mes. Sin embargo, tenemos los salarios no sectorizados, que son tres. Las grandes empresas pagan 15 mil 447,60. La mediana empresa, 10 mil 620,10. Y la pequeña empresa, 9 mil 411,60. Ahora bien, tú tienes el salario en turismo. Turismo tiene tres salarios mínimos, que la gente nada más habla del salario mínimo en turismo. Tiene uno que es 10 mil 335, que es el máximo mínimo. Pero cuando la empresa es mediana en turismo, ganan 7 mil 600. Y cuando son pequeñas, ganan 6 mil 600. O sea, aquí cada sector ha logrado negociar en el Congreso su salario mínimo. Zona Franca tiene salario mínimo, 9 mil 260. 9 mil 260. Sí, en agricultura, ganadería, en construcción hay más de 15 salarios. Dependiendo de lo que usted sea, técnica. Se supone que si nosotros vemos, o sea, la organización del Estado, cuando un gobierno llega al Estado, llega con un propósito. Y lo venden los mensajes publicitarios. Mayor justicia, mayor equidad, bienestar colectivo. O sea, el Estado de bienestar. ¿Qué aspiran? Pero uno va dándose cuenta en el camino que generalmente nuestros gobiernos en América Latina, básicamente, trabajan para el bienestar de los que les son cercanos. De la élite que tiene dinero, de los empresarios que siempre han tenido, y de los que dentro del partido pasen a ser igual o más ricos que los poquitos ricos que habían. Eso aquí la gente le llamó mucho tiempo el anillo, el anillo presidencial. Lo hicieron con Balaguer. Y decían, Balaguer hizo ricos a constructores. 300 millonarios. 300 millonarios, que hoy son pelagatos, frente a lo que ha pasado ahora. Porque tú te vas, yo veía a un viejo reformista que se considera rico, y yo fui a verlo, porque quería una entrevista y yo me quedé mirando aquella riqueza. Y dije, ya esto es, muchos de nosotros entramos a cualquiera de esas casas, de las nuevas, y sentimos que vivimos en chozas, porque es la ostentación. Entonces, uno se va encontrando que esa es como la tendencia. Sin embargo, hay países, y yo se lo pregunto, es, ¿por qué mueve en políticas públicas, cómo se mueve eso? Porque es como muy, no da esperanzas de un estado de igualdad. Es decir, los funcionarios llegan, sus hijos, los sobrinos, la esposa, la hermana de la esposa, el cuñado, bingo, pasé, me gané el puesto, lotería, me saqué el puesto. Pero además, entran a instituciones donde ellos tienen su propio seguro médico, privado, seguro internacional, tienen dinero para pagar sus tarjetas. Entonces, ¿Su régimen de jubilación y de protección? Ah, su régimen de jubilación. Si usted entra a ser juez de la Suprema, al otro día usted se muere, y le queda el salario completo como juez a su viuda. Y usted fue el otro día, y un juez que se quemó las asaduras durante 25 años, pero está en una corte, no tiene el derecho que tiene usted, porque usted fue escogido para el juez. Tiene que esperar tener 65 años y 30 años. Y haber trabajado 30 años. Pero la esposa del que es miembro de la Suprema, al otro día, si él se muere, bingo. Pero los congresistas tienen su sistema de protección social también. ¿De qué equidad estamos hablando? ¿Dónde nos conduce esto en este estado donde usted ve esa profunda desigualdad? Y hay ejemplos en América Latina y ejemplos de los que hacen política para que se llegue a un nivel más razonable. Más razonable, más decente. Por eso es que tenemos que apurar a una sociedad más decente. Fíjate que el Congreso hace dos años se aumentó el salario y estaban reivindicando ese aumento en base al reglamento, pero el reglamento no ha sido aprobado. Tiene su propio sistema de seguridad. Aquí hay una inequidad salarial y una inequidad social, propiciada desde el Estado mismo. Cuando tú estás en política, desde el Estado tú propicias políticas públicas para neutralizar lo más posible esa desigualdad. Pero aquí, desde el Estado, lo que hace es que se aumenta esa desigualdad. Por eso, no embargo, si tú ves el estudio de calidad democrática, te dice, sí, la economía nuestra ha crecido, pero no ha ido acompasado, acompañado de progreso social y de progreso institucional. Por ejemplo, ahora mismo, lejos de mejorar la desigualdad social, medido por el coeficiente de Guinness, que es el que mide en economía, la desigualdad social en República Dominicana aumentó en los últimos dos años. ¿Ves? ¿Por qué? Porque hay una pésima redistribución de la riqueza. Aquí hay dos grandes males que están acabando con nosotros. La pésima redistribución de la riqueza y la corrupción. Eso hace que tú creas riqueza, pero la apropiación de lo público a mano privada hace que no se vea ese crecimiento en desarrollo humano. Por eso tú viste en estos días, como la FAO dice que nosotros somos de los cinco países que tienen hambre en su territorio. Las cinco fronteras, madre, donde usted nació son provincias donde hay hambre. Vamos a hacer una cosa. Hacemos un último cambio. Yo creo que me toca uno todavía. Estamos llegando casi al final de este programa. Lo hago de una vez y regreso con usted, Cándido Mercedes. Vamos, estamos hablando, como ustedes ven, de salarios. Cándido, que es especialista precisamente en la gestión de recursos humanos. Vamos.